Hola, mi nombre es Carlos y hoy en el Rincón del Terror te contaré 5 historias tan perturbadoras que te aseguro que con alguna de ellas vas a soñar. Así que espero que las disfrutes y si gustas participar dejaré al final del episodio espacios para que puedas compartir tus historias de terror conmigo. Sin más, comencemos. Historia número 1. La Gran Casa Voy a contar lo que le pasó a una tía aquí en Culiacán. Resulta que hace 30 años, cuando se acababan de casar, compraron una casa. Pero esa casa estaba enseguida del panteón. Mi tía nunca se imaginó lo que le iba a pasar ahí. Ya a los días que se acomodó bien con los muebles, los cuartos y sus demás cosas, comenzaron a vivir varios momentos escalofriantes. Mi tía tiene 9 hermanos, incluyendo a mi mamá, y pues como la casa era grande, otras dos tías vivían con ella. Esa casa estaba cerca de la de mi abuela, así que casi siempre tenía mucha gente, y a veces se quedaba sola. Una noche se quedó con otra tía. Entonces, a la hora de dormir, empezó a escuchar muchos pasos, y gente caminando y hablando como si fuese una fiesta en el piso de abajo. Ella nos asustó porque pensó que todos habían llegado temprano de una fiesta. Cuando bajó a ver a la gente, se dio cuenta que no había nadie. Se sacó de onda, pero no se asustó. Así que se volvió a acostar. Después de las 12 de la noche, escuchaba que le tocaban las puertas. Le pidió a mi otra tía que la acompañase, porque ya era tarde. Y fueron, pero cuando abrieron la puerta no había nadie. La calle estaba sola. Se asustaron un poco, pero se fueron a dormir, ya que pensaron que a lo mejor había sido un perro, un animal, o habían escuchado mal. Al día siguiente en la mañana, no contaron nada, porque sabían que pudo haber sido una broma, o algún borracho. No, no era nada paranormal, y una de ellas se fue. La dueña de la casa se quedó sola, y ella se puso a hacer limpieza de toda la casa. A lavar los trastes, y cuando terminó, se puso a trapear la sala. Cuando de pronto, comenzó a escuchar que las cucharas, tenedores y cuchillos se empezaban a mover solos en la cocina. Cuando volteó, vio que los utensilios se movían y se aventaban hacia las paredes, con mucha fuerza. Incluso, hasta arrojarse a ella. Se asustó y se subió a su cuarto, y de ahí, no salió. Más tarde, después del susto y pensar que todo fue una pesadilla, decidió salir. Pero ese día, no la visitó nadie, así que se apuró a terminar su limpieza. Salió al patio a lavar su ropa. Eran de esos patios gigantes, grandes, muy grandes, con un árbol atrás en medio del patio. Y pues enseguida, era el panteón. Y mientras lavaba, escuchaba atrás de ella, en la dirección del árbol, una voz. Esa voz la hablaba entre sus hurros, y por su nombre. Al escuchar esto, se quedó petrificada. Porque sabe que no había nadie en la casa. Y esa voz, era tan tenebrosa, tan rasposa, tan grave. Ella, sin voltear, corrió hasta su cuarto, a esconderse de nuevo. Y a afirmar que lo que había pasado no había sido un sueño. En ese momento, al llegar a su cuarto y al llamar por teléfono a todos, se escuchó como alguien entró a la casa. Y como si trajera una cuerda arrastrando, se paseaba por todos lados de los pasillos. Después de 15 minutos, llegaron todos los tíos y tías. Ya que mi tía había pensado que se habían metido algún ratero. Ella aún no lo escuchaba, pero afuera de su cuarto intentaban abrir la puerta. Y cuando por fin se abrió, miró que al final del pasillo venían todos. Y si les hizo extraño a todos, ver cómo la puerta se abrió de repente sola y con mucha violencia. Ella les cuenta todo y mis otros familiares, al escuchar esto, decían decirle que a todos les había pasado cosas extrañas en esa casa. Se movían cosas, desaparecían otras o escuchaban pasos. Pero nadie se había animado a decirle. Mi tía vivió un par de meses ahí. Después la vendió. Al poco tiempo supimos que los nuevos dueños derrumbaron la casa para hacer una nueva construcción. Se dice que al tomar el árbol, descubrieron una caja de madera supuestamente llena de monedas de oro. Y al gastarlo todo, vivieron un completo infierno. Lleno de enfermedades y catástrofes familiares. Que terminaron con la vida de aquellas personas que llegaron ahí. Aún paso por ahí cada que voy a visitar a mi abuela. Y la verdad, la vibra se siente muy pesada. La casa está completamente abandonada. Y ya nadie sabe quiénes son los nuevos sueños. Historia número 2 No debiste entrar ahí. Hace un año y medio estábamos en la casa de un amigo tomando cervezas y escuchando música. Éramos varios amigos. Cuatro para ser exactos. Éramos los únicos que estábamos en la casa. Estábamos esperando al hermano de uno de nuestros amigos. Mientras esperábamos, estábamos en el patio trasero tomando y platicando y escuchando música. Por ahí de las 3 de la mañana, vimos que se prendió la luz del cuarto del hermano que estábamos esperando. Nosotros asumimos que ya había llegado y pasó a cambiarse el baño y que después bajaría para unirse con nosotros. Cabe recalcar que la ventana de su cuarto va hacia el patio donde estábamos nosotros. Entonces vimos la luz, como se prendió y una silueta que se movía por toda la habitación. Todos pensábamos que era él, pero nunca bajó. Entonces, después de un rato como a las 5 de la mañana, nos fuimos a dormir. Pensamos que su hermano se había quedado dormido. Al despertar por ahí del mediodía a una de la tarde, teníamos la idea de ir al mercado a comer algo. Entonces, nos quedamos con la idea de que el hermano aún seguía durmiendo. Pero al tocarle y abrir su cuarto, nos llegó un olor como a basura descompuesta. Como si fuera una tubería rota, muy fétido. Algo muy raro y asqueroso. Y eso no fue todo. También nos sorprendió que no había nadie. Le mandamos whatsapps y no respondía. Entonces le marcamos y entró la llamada. Escuchamos que el teléfono vibraba. Y cuando fuimos a buscarlo, lo encontramos debajo de la cama. No nos asomamos ni nada. Solo lo tomamos y ya. Al ver el teléfono desbloqueado, vimos algo que nos inquietó demasiado. Unas fotos que nos habían tomado en la noche anterior. Desde la ventana. Y con mensajes a un número que no tenía registrado con nuestros datos y nuestras fotos. Todos nos asustamos. Decidimos llamar a la policía para que iniciaran las investigaciones correspondientes. Y para dar el paradero con el hermano de mi amigo. Y para saber quién nos acompañó esa noche. Pasaron los días y las investigaciones se arrojaban que no había sido un ratero. Ya que todo estaba intacto. Y que el olor era por un pedazo de intestino de animal que estaba debajo de la cama, justo a un lado del celular que tomamos. Al chico lo dieron por desaparecido. Nosotros en nuestra investigación, entre comillas, tomamos su laptop que había dejado a un lado. Y encontramos algo muy raro. Su escritorio estaba completamente vacío. Sin apps, sin trabajos, sin nada. Y al entrar al navegador, vimos que tenía una ventana abierta, la cual era una página con el fondo color negro y con las letras en color rojo. Y bajando, encontramos nuestras fotos con signos de pesos. Pero justo más, entre más y más bajamos, encontramos algo que nos aterrorizó más. La foto del chico. Con un letrero que decía, esto me pasa por meterme en la página incorrecta. Historia número 3 La sombra que se ve en la oscuridad Esta historia me pasó cuando tenía aproximadamente 14 años. Una noche me quedé más tarde jugando en la computadora. La verdad, no me acuerdo de la hora. Lo que sí recuerdo es que todos en mi familia ya se habían dormido. Por lo que las luces de la casa estaban apagadas. La única luz provenía del brillo de la computadora. Estaba entretenida jugando. Cuando de pronto, casi como de un estímulo, miré hacia la izquierda repentinamente. Y lo que vi fue una sombra gigante que llegaba hasta el techo. Con dedos muy largos y puntiagudos. La sombra era color negra. O al menos, eso me pareció. Ya que no parecía que el brillo de la pantalla la iluminara. Parecía que su mera presencia se comía la luz. No se veía nada. Solo la sombra. Yo siempre he sido algo renuente a estas cosas. A creer. Me rehúso. Por lo primero que pensé en ese momento es que había sido mi imaginación. Por lo que volví a voltear a la computadora y me repetí a mí misma. Esto es mi imaginación. A lo mejor ya tengo sueño. Pero cuando volví a voltear, la sombra seguía ahí e incluso más cerca. Así sucedió varias veces. Cada vez que volteaba tenía la esperanza de que la sombra desapareciera, pero nunca lo hizo. La verdad me quedé congelada. Normalmente, uno solo ve sombras por milésimas de segundo y estas desaparecen. No sabía qué hacer. La sombra simplemente seguía ahí sin moverse. A una distancia aproximadamente de dos metros de mí, lo único que pude hacer fue armarme de valor y correr hacia mi cama. Taparme con las sábanas y, obviamente, dejé la luz prendida. Para tal vez así, no ver a la sombra. Al descubrirme la cara de la sábana, la vi. Pero ahora estaba en mi cuarto. Volví a taparme y traté de dormir, pero en mi interior sabía que la sombra estaba a un lado de mí. Temblaba de miedo y no quería despertar a mi familia y hacerles pensar que estaba loca. Y me prohibieran seguir jugando con la computadora. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente me quedé dormida. A la mañana siguiente desperté con rasguños en mis pies y en mi cara. Mi familia creyó y me hizo creer que había sido un gato que se había metido a la casa. Pero yo sé lo que vi y desde esa noche hasta ahora, a mis 27, sigo durmiendo con las luces prendidas, ya que en otras noches me pasa lo mismo. Y vivo con el temor de que me pase algo más con las luces apagadas. Jamás busqué ayuda y creo que la necesito. No sé qué haré cuando por falla de la electricidad duerma sin luz. La sombra va a regresar por mí. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas asuntándose en la noche. Yo recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana por varios sonidos de alguien arrastrando los pies en la alfombra. Unas pisadas muy pesadas, como si estuvieran moviendo un mueble. Me acuerdo que al levantarme de la cama vi a mi primo, el más chiquito, mirar hacia la puerta del cuarto y los otros 3 se quedaban apenas despiertos cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos de alguien corriendo hacia nuestro cuarto. La puerta del cuarto estaba cerrada, así que no nos sentimos seguros, pero los pasos siguieron y pararon justo afuera de nuestra puerta y comenzaron a tocar. Y con la voz de nuestra madre nos pedía salir y nos decía que todo estaba bien. Pero como no abriamos, comenzó a tocar más fuerte, más fuerte. Y cuando empezamos a gritar de miedo y pidiendo ayuda, se escuchó como los pasos corrieron hacia la salida y enseguida en las alas gigantes se escuchaban moverse como para volar. En el caso de mis primas y mi tía, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba hacia el patio. Dice que empezó a sentir frío, la piel se le erizó y el monitor de la computadora reflejó a una persona como de unos 60 atrás de ella. Mi mamá salió corriendo del despacho ya que sabía que adentro y atrás no había nadie y nos pidió ver que todo estuviera bien. Al entrar, todos nos encontramos con unas huellas de alguien descalzo que había pisado el lodo y justo esas huellas daban hacia la ventana del patio. Y mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y a escuchar la voz de mi tía que se suponía que había salido. Y lejos. Así que salieron corriendo asustadas y al entrar a ver, no encontramos nada. Pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado, como para que mis primas lo puedan mover. Después de una cena de Navidad, me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa, encontraron huesos de humanos enterrados con formas muy poco convencionales, con partes del tórax rotas, como cortadas y además como quemados. Él vive en Puebla, cerca de un cerrito, donde se dice que ahí vive una familia de nahuales y la verdad nunca he investigado y no lo quiero hacer. Me da miedo volver ahí, de solo pensar que estuve en peligro durante toda mi infancia. Historia número 5 El dueño es un fantasma El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Y había figurillas de angelillos como de abuelita, discos de los sesentas y cuadros que se notaban que fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita, pero por alguna razón, yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí. Y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir al lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada de madera, la cual me aseguré al 100% de cerrarla bien antes de ir a dormir, porque no quería ver hacia la sala, que está completamente oscura. Como a las tres y media de la mañana, me despertó el sonido de la puerta. La manija se estaba moviendo fuerte como si quisieran abrir. Mi esposo se iba roncando, entonces lo desperté a fuerza, porque no pensaba ver una aparición chuzola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no se cierra bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada. Sentí como si estuviera invadido o invadiando la casa de alguien, la de una viejita. Yo digo que era una viejita porque estaba enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volvió a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me moría de miedo. Al otro día mi esposo horrible me cambió del lado de la cama para que yo durmiera al lado de la puerta maldita, porque aunque no lo acepta, bien que le daba miedo. También en esa casa mi esposo estaba usando una rasoladora eléctrica y se le desconectaron de golpe. Tanto fue la fuerza que hasta el enchufe salió volando. Cada noche que pasamos ahí, pasaban cosas muy raras. Y siempre acababa rezando padres nuestros, hasta quedarme dormida. Y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se quedan a dormir en Airbnbs viejitos. Fantasmas, espíritus y hasta inclusive humanos fueron los protagonistas de estas historias de terror que espero que te hayan dejado en qué pensar. Recuerda que puedes apoyarme siguiéndome y compartiendo mi contenido para que más personas se puedan unir a este rincón. Estoy en TikTok y en YouTube como el rincón de host y en Spotify como el rincón del terror. Estaré subiendo contenido variado acerca del terror, investigaciones, cuentos, leyendas e historias de terror. Así que si te gustaría participar, dándome temas, investigaciones o inclusive contándome tus historias de terror, te estaré esperando en mi Instagram, donde me encontrarás como el rincón del terror o como Carlos Calderón. Sin más, espero y esas historias te llenen de dulces pesadillas y noches de mucho miedo. Esto fue el rincón del terror. Buenas noches.